Nosotros estamos esperando ahora una estimación que está entre 1.450.000 y 1.500.000 toneladas. Hay que ver dónde nos posicionamos finalmente, pero vamos a estar alrededor de esa cantidad. Los especialistas de la Estación Experimental Obispo Golombres calculan en estos valores la producción global de azúcar y alcohol que arrojaría la zafra de este año según las condiciones climáticas que se vienen presentando hasta la fecha. Los fríos y heladas registradas durante este mes de julio causaron un impacto negativo que repercutiría en una caída aproximada del 8% sobre los cálculos iniciales de producción. De lo que está en pie, el 25% del área no ha sido afectado, el follaje está verde, está bien, la caña por supuesto también está bien, pero hay porciones de caña veral, hay un 31% que está levemente afectado, es decir, con algunas hojas verdes, hay un 36% del caña veral que está con, digamos, mayores efectos del frío, ya con daños moderados, y un 8% solamente con daños severos, que en este caso es la caña que ha tenido, digamos, que ha sufrido condiciones de menor temperatura, temperaturas de un poco más bajo, de 3 grados bajo cero, durante mayor cantidad de horas y en consecuencia se ven los efectos al día de hoy. De todas maneras, se considera que la rápida cosecha de los lotes más afectados podría atenuar el impacto negativo de la pérdida de rendimientos sufrido por la helada. De todas formas, los números iniciales de estimaciones de producción seguirían sujetos a variaciones, pero su porcentaje se iría ajustando de acuerdo a las condiciones climáticas que se vayan presentando. Bueno, en las estimaciones generales va a haber un impacto, de hecho, estamos ya previendo menor calidad de materia prima, como consecuencia de que la maduración que habíamos proyectado para toda la zafra no está siendo tan buena, producto de algunas condiciones que no se presentaron durante mayo y junio, y por otra parte, durante abril y mayo, perdón, y por otra parte, como consecuencia de estos efectos de las heladas, que no son heladas graves, no son muy complicadas, pero sí alteran un poquito la calidad de la materia prima, el rinde posible que uno puede esperar de acá hasta octubre, que es el momento que uno espera que termine la zafra. De manera que, bueno, si seguimos así y no ocurren nuevas heladas, bueno, creo que sería una zafra razonablemente buena.